¿Quién es Solchil Gálvez, la nueva destapada para ser jefa de gobierno en la Ciudad de México, quien mediante una encuesta de algún periódico de esos reconocidos, estuvo en los primeros lugares de preferencia del electorado y lo que ella remarcó como un reconocimiento a su trayectoria y su trabajo dentro del Senado, pues es la confianza que le da la gente para buscar ser la nueva jefa de gobierno en la Ciudad de México. Imagínense ustedes nada más a Solchil Gálvez, esa que se viste de dinosaurio adentro de una botarga y rompe en un recinto de respeto como el Senado de la República, se la pasan levantando denuncias porque si se cayó un gato, no levantaron la basura porque quiere ir a dar un espectáculo en la conferencia de prensa matutina del presidente y anda ahí haciendo puro argüende con sus compañeras Kenia López Rabadán y Lili Tellez, es una de las destapadas para representar a todos los mexicanos que viven en el Estado de la Ciudad de México. Pero la traicionó el subconsciente porque Solchil Gálvez, esa que inició su trayectoria en el año 2000, cuando Vicente Fox le creó una secretaría nada más para ella, era la encargada de representar a los pueblos indígenas en el sexenio de Vicente Fox, sexenio que fue muy, muy, muy polémico para la senadora Gálvez, ya que se favoreció a las empresas que le daban mantenimiento a todas las oficinas de gobierno federal, donde el dueño era directamente el esposo de Solchil Gálvez. Más de 28 millones de pesos se fueron en contratos para el cónyuge de la senadora panista. Después empezó toda una barbarie política que le dieron otro puesto como jefa delegacional de la Miguel Hidalgo. La alcaldía Miguel Hidalgo nos tiene que platicar cómo les fue con la senadora Xochil Gálvez del 2015 al 2018 para después brincar al Senado de la República, obviamente vía plurinominal desde el 2018 hasta hoy, 2023. Pero lejos de todos los escándalos, polémicas y habladurías de la senadora, no ha hecho otra cosa más que puro golpeteo político como lo hace la bancada prianista dentro tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República. Yo quisiera preguntarle a todos ustedes si conocen una iniciativa, una reforma o un proyecto en el Senado que fuera presentado por la ingeniera Xochil Gálvez, porque ella presume de tener conocimientos de ingeniería, de ser reconocida, de tener raíces indígenas. Sin embargo, denosta y menosprecia a todos los ciudadanos que pensamos diferente a ella y que tenemos una ideología política acorde al gobierno federal que está hoy en turno. ¿Ustedes creen que la panista tenga empatía y sobre todo tenga un apego y solidaridad hacia todas las comunidades indígenas que por muchos años han estado desplazados? Platíquenme ustedes qué sucedió en Atenco cuando el señor Vicente Fox quería imponer la construcción de un aeropuerto en esas tierras, en San Salvador, Atenco, y llegó la Policía Federal y el gobierno del Estado y todos ahí a someter a la población, a la comunidad de Atenco. ¿Dónde estaba la delegada de la Comisión para Defender los Pueblos Indígenas, Xochil Gálvez, levantando la voz por los campesinos que querían despojar de las tierras para construir un aeropuerto al más puro capricho de Vicente Fox Quesada en el año 2000? ¿Dónde estaba la que tenía que dar la cara por toda esa gente del campo y de las comunidades indígenas? Ella ya recibía esos contratos sabrosones. Nunca, nunca ha mostrado un solo ápice de empatía por la ciudadanía, pero sí demuestra otras cosas porque miren nada más el resbalón o a lo mejor la conciencia que ya está gritando muchísimas cosas. Vean lo que nos dijo la señora Xochil Gálvez en un mercado cultural en la Ciudad de México. ¡No! A ver, se le da a Xochil Gálvez, ella está comprando café orgásmico. ¡No, Xochil Gálvez, no compra cafés orgánicos! Escuchen nada más lo que asegura en reiteradas ocasiones. ¡Corgánico, es orgánico! ¡Es orgánico! Tal vez ya la anda traicionando el subconsciente, no se vista de botarga ni de dinosaurio, no ande ahí poniendo amparos para entrar a una conferencia de prensa que está diseñada para los periodistas. Usted es ingeniera, es senador de la república, porte con dignidad, con honor y con mucho respeto la investidura de un senador que representa a millones de mexicanos. Esa es la cara del panismo en este México. Se resbaló nuestra querida Xochitl.